Hola, hola, amante del OpenSource. Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs, videojuegos y OpenSource. Y Drymeca.com, trayéndote un nuevo video de código abierto. Hoy te traigo una aplicación que seguramente vas a manejar bastante. Vamos a hablar de App Outlet. App Outlet viene a llenar una especie de vacío. Y es tener un único lugar donde podamos buscar nuestras aplicaciones en cualquiera de los formatos universales. ¿Cuáles son los formatos universales? Bueno, básicamente son tres, que son los Snap, Flatpak y App Image. Estos formatos nos van a permitir poder descargar e instalar aplicaciones independientemente de la distribución Linux con la que estemos trabajando. Algo que hoy en día es algo complicado por la cantidad de distribuciones que hay y los formatos que hay para estas distribuciones. Entonces, cada distribución tiene su propio formato, sus propios comandos, etc. Hace ya un tiempo atrás, te mostré por este canal una página que hacía esto mismo. Pero, lastimosamente, ya esa página no está activa. Y bueno, pues quedó nuevamente el problema de que cuando queremos buscar uno de estos formatos para el programa o para la aplicación que necesitamos, nos toca visitar varios sitios web. Bueno, con esta aplicación, que por supuesto es OpenSource, instalándola ya podemos buscar las aplicaciones y las vamos a tener disponibles. Básicamente, la dirección web donde podemos consultarla es, o donde podemos descargarla, perdón, es app-outlet.github.io Cuando entramos a esta página, pues nos muestra este pantallazo o screenshot de la interfaz de esta app-outlet. Bien, y aquí tenemos una sección donde vemos los diferentes formatos en que podemos descargarlo e instalarlo en nuestra distribución Linux. Tenemos un paquete .dep para Debian, también tenemos un paquete app-image, o tenemos un paquete snap, o para los que quieran compilarla, viene el paquete para descargar y compilar. Ok, vamos a probarlo en este equipo que es el del reto del mes de octubre. Te recuerdo que la distribución que ganó el mes de octubre fue la distribución de Ubuntu Studio. Como ves, es la que tengo aquí instalada y es con la que te estoy mostrando el video el día de hoy. Bien, vamos entonces a descargarnos este paquete en .dep. Le damos clic y básicamente nos va a mostrar de qué. Listo, que es un .dep de 45 megas. Vamos a instalarlo directamente pasándoselo a instalación de software. Le damos a aceptar. Es un paquete relativamente pequeño, por lo cual no debe demorar mucho. Pero esto ya depende de la velocidad de tu canal de internet. Bien. Ok, ya se está cargando para que lo podamos instalar. Esperamos unos segundos mientras abre. Bien, y aquí lo tenemos. Nos dice, listo, que es la versión 121-110. Bien. Le damos clic al botón instalar. Nos va a pedir nuestra contraseña. La escribimos y presionamos Enter. con lo cual instalaremos app outlet en nuestro equipo ok en caso dado que tu equipo no sea Debian o no sea ninguno de los sabores de Ubuntu puedes probar a descargar estos otros formatos que es app image y snap ok muy bien ya lo tenemos instalado vamos a cerrar esta ventana venimos aquí al menú y buscamos app aquí lo tenemos app outlet lo abrimos bien y aquí estamos ya en la interfaz de app outlet voy a maximizar esta ventana bien tenemos acá un home tenemos unos tag tenemos unos settings vamos a ver que trae en los settings en los settings básicamente trae el tema por default es este tema que lo nombra light y tenemos un tema oscuro para los que tienen su distribución con un tema oscuro pues app outlet también incorpora un tema oscuro bien eso por la parte aquí de apariencia aquí en esta parte pues nos da los créditos de esta aplicación el nombre app outlet el icono la versión 1.2.1 nos dice que es una que es una tienda o store de aplicaciones linux universal para buscar snap flap pack y app image los autores son mesías junior y fagner candido bien entonces vamos a devolvernos al home y aquí tenemos pues una serie de aplicaciones acá están las aplicaciones populares nos muestra un snap de instagram un app image de bird screen ciano hay muchas aplicaciones que no conozco del ir hay un snap de linole bien audacity olivia hello bien vamos a vamos a a buscar alguna aquí entre las populares esta excel una de mis aplicaciones favoritas para crear usb boteables nuclear foliat este también ya lo mostramos en un video pasado vamos a a probarlo o entrar a él a ver qué información nos da muy bien aquí cuando entramos nos da la opción la versión perdón nos muestra unos screenshots tenemos el autor los tag alguna de algunas de las características hay un link a la página web la página del store y para reportar un problema ok si yo le doy clic aquí a install va a ocurrir un error porque ha ocurrido un error pues fácil es que no tengo configurado flag pack todavía ok entonces aquí lo siguiente sería cómo activarlo y nos debe abrir una página web bien donde nos enseña o nos muestra cómo instalar o cómo activar flag pack en nuestra distribución linux en este caso para ubuntu estudio ok sería básicamente instalar flag pack instalamos rápidamente colocamos la contraseña descargamos como viste sólo fue copiar el comando pegarlo en una consola ejecutarlo y ya vamos a tener flag pack instalado y configurado en nuestro equipo linux bien ya lo tenemos ahora si le volvemos a dar install a ver si tenemos algún error por acá vamos a cerrar un momento y lo abrimos nuevamente app outlet bien vamos a buscar otra aplicación flag pack probamos con otra flag pack por ejemplo ah bueno miren aquí vienen los tag que me preguntaba cómo era que los podíamos manejar si buscamos acá por ejemplo una que tenga que ver con redes network nos aparece varias aplicaciones que tienen ese tag en este caso en ides por ejemplo vamos a probarlo es una aplicación que hace un tiempo atrás manejé para para soporte remoto muy bien y es en formato flag pack le damos clic a install y debería ser algo cierto debería instalarse pero no lo hace bueno vamos a devolvernos flag pack todas aquí son flag pack flag pack vamos a probar con una de con app image salgamos de lo rápido creo que no tengo aquí instalada una de mis favoritas que es faisilla acá está es en flag pack también no definitivamente hay un problema con los flag pack vamos a probar con los app image no tenemos este go box fail share y si le damos clic aquí a store page básicamente lo que vamos es a la página web donde está alojada esta aplicación como tal aquí ya sería simplemente descargarla y ya la podríamos manejar si le damos aquí download nos trae aquí a la página en github buscamos el archivo app image le damos clic lo descargamos es relativamente pequeño 60 megas terminada la descarga podemos irnos a una consola verificamos verificamos aquí lo tenemos verificamos que tenga atributos de ejecución no lo tiene entonces escribimos un chmod más x para darle atributos de ejecución el nombre del archivo bien y ahora lo podríamos ejecutar con punto slash el nombre del app image aquí lo tenemos bien bienvenido a gobox envía hasta 4 gigas por transferencia bien será después probar esta aplicación no la conozco ok como vemos la aplicación app outlet pues promete buenas cosas pero pues en este caso no sé si es problema con mi flat pack o si realmente es que la parte de flat pack todavía no está terminada y por eso no se puede instalar aún así pues me parece interesante porque en una sola aplicación nativa es decir no es una página web sino que es una aplicación que instalamos en nuestro equipo vamos a tener acceso a los diferentes tipos de formatos universal que te recuerdo que son snap flat pack y app image estas aplicaciones van a estar indexadas por medio de unos tags o palabras claves que nos van a servir para buscar por diferentes categorías y así poder descargar o instalar la que estemos buscando o la que veamos que queramos probar bien con eso llegamos al final de este video te recuerdo que hoy te mostré la aplicación app outlet una aplicación que viene a colaborarnos con la con la parte de búsquedas de aplicaciones en cualquiera de los formatos universales para linux te recuerdo que este video te lo mostré en este equipo que es el del reto del mes de octubre y es como lo vemos acá en neofesh la última versión disponible de ubuntu estudio en este momento la 1904 en unos días ya saldrá la 1910 y seguramente la estarás viendo aquí en el canal de drymec ahora si te gustó este video por favor regálame un me gusta también si quieres seguir recibiendo este tipo de información te invito a que te suscribas a mi canal aquí debajo verás el botón y ojo no se te olvide darle click a la campanita para que el sistema te notifique cada vez que yo publique nuevo contenido y no te pierdas de nada también si te sirvió si aprendiste algo si te gustó por favor compártelo así apoyarás a que mi canal siga creciendo bien te espero aquí debajo en los comentarios para que me cuentes si ya conocías esta aplicación app outlet si la vas a probar qué tal te ha parecido ok chao chao y nos vemos en internet